Hola, ¿qué tal gente? Amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Mi nombre es Martín Almeida, comediante de stand-up de acá de Buenos Aires, Argentina. Y ahora, flamante YouTuber que viene con este canal a hablar de diferentes temas sobre la comedia, el humor y el mundo del stand-up en general. Bueno, porque es un programa que se aprende además, ¿no? Hoy les traigo un video muy, muy útil para ustedes que son públicos de stand-up, que les gusta ir a ver comedia o que cada tanto ven algún especial en Netflix y les gustaría ir a un teatro a ver un show en vivo, en carne y hueso, como debería ser. Bueno, les traigo una ligera guía para saber qué es lo que van a poder encontrarse en cualquier lugar donde haya algún tipo de show de stand-up. Hay diferentes formatos de espectáculos y hoy les voy a traer una mini guía para que sepan qué es lo que están yendo a ver. Pero antes de arrancar, quiero que se suscriban a este canal, al mío, acá abajo, Martín Almeida. Toquen la campanita, las notificaciones, así les avisa cuando suba un video nuevo. Y síganme en las redes sociales, arroba negroalmeida en Instagram y negrostand-up en Facebook. Ahí es donde siempre subo los flyers donde voy a actuar cada semana, por si son de Buenos Aires, de Argentina o de cualquier otra provincia, porque este año estoy viajando por todas las provincias, conociendo a todos los públicos posibles. Pero bueno, arranquemos con esta mini guía fácil para saber qué tipos de espectáculos de stand-up nos podemos encontrar en cualquier establecimiento, teatro, bar o club de comedia posible. Así que, ¡vamos con ese video! Primero, antes de hablar de qué tipos de espectáculos de stand-up pueden encontrar, está bueno definir qué tipos de show de stand-up pueden ver en cualquier lugar. El stand-up, por suerte, es un tipo de género que es adaptable al espacio donde se encuentra. Ustedes pueden ir a ver stand-up a un evento completamente público, como puede ser un evento municipal en una plaza abierta, donde hay diferentes tipos de edades de gente. Hay eventos privados, como puede ser un cumpleaños, un casamiento, un bautismo, a veces incluso baby shower, despedida de soltero, también me he enterado que había shows de stand-up. Y después, eventos más normales o del carácter más formal, como puede llegar a ser ir a ver un show a un centro cultural, a un bar o a un club de comedia. Es que ¿a quién no le gusta? O sea, hay... En cualquiera de estos lugares ustedes pueden encontrar un show de stand-up. Entonces pueden ver stand-up de cualquier tipo, en cualquier formato y en cualquier lugar. Está bueno también entender que dependiendo el tipo de lugar donde estén, las dificultades para el espectáculo pueden ser mayores. Más necesitas entender esto, ¿eh? Vámonos, chicas de vuelta, si se ríe uno... Ahí está, ahí me gusta, ahí me gusta. Bien, se ríe uno, se ríe todo, esto es fundamental, se significa el casotoro, agarra, se multiplica, se empate, choca por todos lados. Muy bien, ¿qué hay en la ruta? Ah, no, bueno, sí, te entendí. ¡Simón! ¡Hola, Simón! Simón salió de una playa nudista. ¡Simón salió de una playa nudista! ¡Vamos, chicos, libertad! ¡Vamos, chicos! ¡Perfecto! ¡Ven, buenísimo, gracias! ¡Rígalo! Según los comediantes no es lo mismo actuar en un teatro, que en un club de comedia o en un bar, que en un centro cultural o en un evento público. Las distracciones, la capacidad de atención del público o simplemente el clima que se puede generar es muy diferente. En algunos casos uno tiene muchísima más dinámica de interacción con el público y en otros casos es súper necesario llamar mucho la atención y hay otros casos donde directamente es imposible generar una interacción con el stand-up, lo que hace a este género un género súper adaptable. Con mayores o menores dificultades, sí es cierto, pero súper adaptable. Robamos, robamos con todo. Donde mejor, creo yo, que se le puede sacar provecho al stand-up es en los bares o en los clubes de comedia. Si bien cuando uno va a ver un comediante a un teatro seguramente la puede pasar genial, la diferencia es que uno cuando acude a un teatro a ver a tal comediante ya sabe que ese comediante le gusta. Entonces hay como un partido medio ya ganado. La interacción con el público generalmente es mucho más mínima, salvo que ese comediante le guste interactuar mucho con el público dentro del teatro y utilice ciertas formas, ciertas artimañas, micrófonos inalámbricos, disfraces o preguntas abiertas al público para que le puedan responder en masa o en cantidad. Salvo que pase eso, es muy raro que haya mucha interacción de un comediante en el escenario, de un teatro. ¿Tú cómo te llamas? Emilce. ¿Emilce? ¿Con quién viniste, Emilce? Con mi hermano y una amiga. ¿Con tu hermana, qué sé ya? Sí. ¿Y la amiga? Una forra, la mandaron a ver atrás. Que quede bien notorio, quién es de sangre y quién no. No, acá. ¿Quién sacó la entradita? Fuiste tú. Perdón. Fuiste tú. Muy bien. Bueno, ¿amigas de dónde son? Nos conocimos en el gimnasio. En el gimnasio. Y también le tiras las pesas encima. Muy bien. ¿Y tú a qué te dedicas, Emilce? Soy contadora. Contadora. ¿Y estás en pareja, estás solita? Estás soltera. Estás soltera. Muy bien. ¿Y cómo anda esa baticueva? Está como... Acá tanto una plantita que se ríe o se está secando, secando, secando. Se ríe, Emilce. Está... Está sequita, está sequita. Pero en un bar o en un club de comedia es súper normal interactuar con el público y sobre todo generar cosas súper improvisadas con ellos. Es donde yo creo que mejor se vive la comedia. Donde mejor se respira la comedia underground. Donde tenemos esa cercanía al público. Porque también hay una cantidad menor de gente. En los teatros podemos encontrar gente desde 150 a 300 a 500 personas. Mientras que en los bares o en club de comedia no superan las 60 personas. Van desde las 30 hasta las 60 personas. Lo cual ya es otra dinámica. La cantidad o el volumen de gente cambia. Y eso también cambia la interacción con el público. Es donde yo creo que mejor se puede vivir la comedia. Seguimos por el segundo comediante de la noche. Él es Martín Almería. ¡Fuerte la plaza! ¡Fuerte la plaza! Yo lo dije. Ustedes van a ir al infierno conmigo. ¿Qué está bien? Bueno. Bien. Dicho esto. Vayamos a los tipos de espectáculos que ustedes como público se pueden llegar a encontrar. El primer tipo de espectáculo que pueden encontrar son los Open Mic. ¿Qué son estos? Como dice la palabra micrófonos abiertos. Son espectáculos que generalmente deberían casi siempre ser gratuitos. Porque no hay ninguna garantía de que los shows sean buenos. Se pueden comer alto garrón básicamente. Porque los Open Mic son un espacio para que el comediante pruebe chistes nuevos. Por eso son gratis. No tienen derecho a quejarse. O sea, son gratis porque los comediantes que van a este espectáculo llevan material que generalmente están escritos nuevos. O incluso pueden estar escritos el mismo día. No hay garantía de que sean buenos. Salvo que el comediante que esté probando material nuevo ya sea un comediante con cierta trayectoria. Pero como son chistes que están a medio armar o a medio terminar. Pueden llegar a ser malos. Bueno. Cero respuesta. ¡Hola! Bienvenidos a este hermoso show. Un aplauso para todos ustedes que están acá. ¡En la radio, en la radio, en la radio! ¡En la radio! ¡No se lunda más! ¡No se lunda más! ¡No se lunda más! Chicos, bienvenidos. Yo soy un bordo de historia. Bienvenidos a este show de comedia stand-up. Es un show especial acá en el auditorio Cafe Craft. Muchas gracias por estar presente. Es un show especial, único, porque es un Open Mic. Porque hay gente que desconfía. Porque no, este show es gratis. ¿Es gratis? ¿Nos vas a sacar los órganos? ¡Sí, no como que gratis! Porque todas las chicas que se escondieron ahí cerca de la puerta. ¡No como que gratis! Sí, es un show gratuito. ¿Por qué? Porque es un Open Mic. ¿Qué es un Open Mic? Es un micrófono de estos. Diferentes comediantes van a pasar acá, a ser entre 5 a 8 minutos. A probar chistes nuevos. ¿Sí? Chistes nuevos recién salientes del horno. ¿Qué es lo más probable? Que tal vez sea una mierda. ¿Sí? Por eso es gratis. ¿Bien? Pero, ¿qué pasa? El show gratis no se puede quejártelo a todos. ¿Sí? Así que después nos lo escogimos a todos. ¡Bien! ¡Perfecto! Mi nombre es... ¿Cuál es el secreto de los Open Mic? Que necesitamos que haya público para poder probar estos materiales. Y después llevarlos a shows que sí se van a cobrar entrada o se van a, en su defecto, a hacer a la gorra. Es una gran opción de salida para público que por ahí no tiene plata o no quiere gastar demasiada guita en una salida típica de un fin de semana o de una semana normal y quieren hacer algo diferente. Por ser pobres chorreamos manados, locos. Es necesario para los comediantes tener público. Es necesario que ustedes estén ahí presentes. Porque son el termómetro que nos permite a nosotros saber qué chistes van y qué chistes no van. No necesariamente todos los Open Mic van a ser malos. De hecho, todo lo contrario. Generalmente en los Open Mic se la pasa bastante, bastante bien siempre que haya público. Generalmente siempre se la pasa bien. Por dos motivos. Principalmente porque los que organizan los Open Mic suelen ser comediantes con un poquito de trayectoria. Entre 2, 3 a 4 años pueden ser comediantes que estén organizando los Open Mic. Siempre se ponen la 10. El presentador generalmente siempre tiene bastante claro lo que está haciendo. Y muchas veces se opta por tener algún cierre de lujo. Algún cierre que más o menos tenga bastante trayectoria y que los chistes se garantice que sean bastante buenos. ¡Aplaudo yo! ¡Aplaudo yo! ¡Que me gusta! Dentro de ese espectro, los comediantes que están en el medio probando material nuevo pueden funcionar o no pueden funcionar. Pero generalmente se respira un muy buen aire y son muy buenos los espectáculos. Si ustedes no vienen a los Open Mic, no hay manera de mejorar los chistes para después llevarlos a teatros o a lugares mejor. El segundo tipo de espectáculo que pueden llegar a encontrar son los rotativos. Los rotativos sí son espectáculos que o tienen un valor de entrada o mínimamente se cobra la gorra. ¿Por qué? Porque el laburo de ahí, de los comediantes que están presentes, ya es probado. Los comediantes que están yendo a un espectáculo rotativo ya llevan material texto que es firme. Da para hacer chistes todo el tiempo. No quiere decir que no les pueda ir mal y es un garrón. Pero es muy raro. Porque el tipo de material que están llevando ya lo probaron en Open Mic, ya lo probaron en otro espectáculo, ya fue coacheado, se trabajó o se sigue trabajando continuamente, entonces ya hay una garantía de confianza. Como Garbarino, pero con más risas. Entonces sí, si es un trabajo bien hecho, merece ser cobrado, claramente. Los rotativos son los shows por excelencia de los bares. Y sobre todo en los bares que están lejos de las zonas céntricas. Porque como siempre los bares que están lejos de las zonas céntricas tienen poco recambio de público, es mejor que los que cambien son los comediantes. Entonces los comediantes van rotando en el mismo lugar y van habiendo diferentes tipos de comediantes y el público puede ver diferentes estilos en el mismo lugar. ¡Gracias! Estamos en los cuartos de este año de la Copa Fiu de la Risa. La parte eliminatoria compite en cuatro comediantes. Fuerte el aplauso a Ludmila Jaime, que anda por ahí. Fuerte el aplauso para Georgina Viongile, que anda por ahí también. Fuerte el aplauso para Matías Vara, que anda por ahí también. Y me falta uno. Ya no me da Ludmila, ya no me da Matías, ya no me da Georgina. Y me falta uno. No, 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 espere, 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 espere. Ah, ¿somos dos gordos putos? Yo no sé que estaba solo, era protagonista. Pinta chica. Ah, Pinta chica también. ¿No será mi hermano? Fuerte el aplauso a Adrián Bordón, que anda por ahí. ¡Bien! ¡Selente! Hay una competencia que tenemos hoy. El problema es que entre los comediantes no competimos. Sí, competimos. No competimos, tenemos buena onda. Sí, me llevo un culo a esto. Bien, bien, los comediantes tuvieron tan solo una semana para preparar. 5 minutos de humor que se logran en un año de laburo. Así que fuerte el aplauso, bien, fiel y digno, concreto. Además, tenemos un mundo de un montón. A veces lo que pasa es que hay cierto tipo de público que le gusta a cierto tipo de comedia y no deja mucho abierto el espectro a otro tipo de comediantes. Eso lo termina decidiendo siempre la producción en qué espectro de comediantes o estilos va a manejar. O si lo va a abrir a todo tipo de público. No tenemos excusa para faltar. Por ejemplo, si yo tengo un bar que tiene mucho público, que yo sé que es de una clase media alta y que tiene ciertos pensamientos políticos de tal lado, de tal estilo, no voy a llevar seguramente comediantes de una edad más joven, sub 20, pongan Leo, sub 25, con pensamientos de otro tipo de estilo porque seguramente no se lleven bien y el show termine saliendo de una mierda. Sería como un error táctico de producción. Por eso generalmente ustedes, que son público, van a ver que los shows rotativos, que son de bares, que están lejos de la zona céntrica, suelen conservar un mismo presentador. Este presentador que presenta a los comediantes que van rotando es el comediante que seguramente habrá hablado con el espacio, con el establecimiento, el bar donde están haciendo los shows y son los que se encargan de la producción del espectáculo y de ir invitando a los diferentes comediantes. Se ve que es difícil hacer show. Si ustedes son gente que está lejos de la zona céntrica y tienen un bar que está ofreciendo stand-up, vayan a ver ese espectáculo porque hay un comediante local que seguramente es vecino de ustedes que se está matando por conseguirles un espectáculo artístico para que ustedes puedan ir a ver. Hay que bancar las producciones locales que tenemos cerca. La evolución del rotativo vendría a ser el siguiente tipo de show que es el show con elenco fijo. O sea, ya ahí la misma palabra lo dice. Los miembros del espectáculo que suelen ser de dos para arriba, dos, tres o cuatro, no más de eso, son shows donde ya hay una dinámica cerrada. Los comediantes son los mismos. El orden es el mismo. El material suele tener poco cambio. Pero lo que tiene de bueno es que suelen nutrirse los comediantes entre ellos o tienen cosas que destacan al espectáculo de los otros anteriores. Pueden tener sketch cómicos, pueden tener pases cómicos entre ellos, pueden tener chistes relacionados entre ellos. Hay un montón de dinámicas que tal vez ya están pensadas dentro del elenco fijo. No, no hablas eso, no, 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 no hablas eso. No, 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 no. Los espectáculos del elenco fijo suelen estar en dos lugares, en bares que tienen mucha circulación de gente o en clubes de comedia. Los clubes de comedia suelen estar situados en lugares donde la gente cambia. El recambio es del público. Ustedes viajan hasta este lugar donde van a ver el espectáculo, se van y seguramente no vuelvan en el corto plazo. Venga otra gente a este lugar. Los clubes de comedia se encargan casi siempre de llenar las butacas de público cambiante. Y entonces el elenco vuelve a desempeñar su mismo espectáculo todas las noches de cada viernes o sábado o día de la semana que le toque. ¡Sí! En este tipo de shows no hay una cabeza. Lo que sí hay es un orden. Hay un presentador tal vez y los comediantes que van al medio y el cierre o simplemente entre ellos mismos pueden ir rotando de posición para ir probando diferentes tipos de materiales. No hay un orden específico o sí, eso lo decide el elenco. Y entre ellos verán la mejor manera de sacar el mejor rédito al espectáculo para que el público la pase mejor. ¡Muchísimas gracias! ¿La pasaron bien? ¡Sí! ¿Padrito? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hoy vivimos! ¡Hoy vivimos! Sí, está bien. Esta noche sobrevivimos. Gente... ¡No sé! Gente, muchísimas gracias por estar puras mentiras de stand-up. Así nos pueden encontrar en redes sociales. ¿Sí? Facebook, Instagram, todas esas mierdas. Y no dejan un... ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Qué like! ¡Me gusta! Se está cogiendo entre las familias. ¡Qué like! Son más andavillos ustedes. ¡Like! Dejando un me gusta. Dejando un me gusta. Sí, vota. Estamos bien. Estamos a 8 me gusta. 8 me gusta. Así que estaría buenísimo. Y nada, pues si entras también dejando una buena opinión. Dejando una buena opinión. Dejando un me gusta. ¡El narigón! ¡El gordo! ¡El negro pijudo! ¡Tengo unas pijas que tiene! ¡Como que gancho a noche! Esas cosas. Sirven muchísimo. Sobre todo para mí en Tinder. Muchísimas gracias por ser para mí. Bueno. Este es el final. Mira a mí, voy a ser cuento. ¿La pasaron bien? ¿Disfrutaron? ¡Sí! Bueno, quiero contarles que esta es la última función de Pura Mentiras. Este es un show que empezó hace un año. Realmente le pusimos muchas ganas. Y realmente, ustedes, no nos vamos a enviar juntas a ustedes. En realidad sí, porque no veo su cara. Pero, ustedes son parte de esto. Porque son las últimas personas que vieron esto. Y el último tipo de espectáculo que podemos encontrar es el unipersonal. Ese, como lo dice la palabra, es el show de una sola persona. Un comediante que ya tiene bastante trayectoria, generalmente. Que tiene mucho tiempo en material textual. De la hora a la hora y media, por lo menos. Va a hacer su propio espectáculo. Con su propia temática y sus propios lineamientos. Y él se encarga de toda la producción de ese show. Sí, ¿de laburar cuándo, boludo? Por lo general, este comediante que hace el unipersonal se presenta solo. Porque la idea de él es desarrollar toda una temática que él específicamente está presentando. Pero es muy usual también encontrar unipersonales con presentadores. Un presentador, un comediante X, que lo presenta a él. Puede ser el mismo o puede cambiar. Lo importante es que este comediante que hace el unipersonal va a tener la mayor cantidad de tiempo posible para hacer. De entre 40 minutos a la hora, seguramente. Qué lindos los venezolanos ahí, borrachos, ¿eh? Hermosos, ¿eh? Se quedaron. Los venezolanos son todos nuevos. Bien ahí, venezolanos. Recién, yo voy a tener un tipo hablando de semen acá. No sé qué puede pasar, ¿eh? En serio, pero no sé qué puede pasar. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, muy bien. ¿Sí? Bueno, gracias por estar a esta hora, en este barrio tan lindo. ¿Eh? Congreso a esta hora. Borre en peligro todos tus órganos. Todos, todos. Bienvenidos a la Casa de Comedia. Yo soy Pablo Eña, amigo personal del negro Martín Almeida. Un aplauso para el negro. Gracias, Javi. Menos mal que no soy epiléptico, ¿eh? Lo quiero mucho, el negro. Es un gran amigo. Nunca me voy a olvidar. Cuando nos conocimos, la primera palabra que me dijo, la primera frase que me cambiamos, porque dame todo. Pero bueno, este negro dijo, vení, vení a mi show, presentándome, me teme. Yo te vendo, negro, ¿eh? Yo te vendo, con grilletes y todo, con un negro. ¿Eh? Laburó plantaciones de algodón, tiene buena constitución física. Se mantiene bien. Y ahora es humor. Bueno, los quiero, los voy a conocer un poco. Hay muchas parejas, ¿eh? Hay muchas parejas. Chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien. Son parejas, veo. ¿Eh? ¿Eh? Amigos. Mis sentidos masculinos me dicen eso. ¿Cuánto hace que sale? Hoy. Hoy salieron. ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a hacer, voy a hacer como el... Lo que está muy bueno de los unipersonales, y sobre todo de los comediantes que ya son mainstream, o que tienen un público propio, es que si ellos invitan a comediantes que están en un buen nivel para que les abran el espectáculo, la idea es que los teloneen. Hay una cultura en la comedia que todavía no tenemos, que es el telonear. Las bandas ya telonean a otras bandas más conocidas para intercambiar público. Bueno, lo mismo tendría que pasar con el estándar. Comediantes que ya tienen trayectoria, o que movilizan bastante público, estaría bueno que tengan comediantes que no llegan a tener su propio público todavía, pero que sean teloneados por ellos para poder generar eso, y que al fin y al cabo termine creciendo el género. Pero todavía eso no está pasando, por lo menos acá en la Argentina. Para mí, estaría genial que pase. Gracias por recalcarlo. Los unipersonales como los shows rotativos también pueden llegar a tener ciertas dinámicas en el medio, videos, proyecciones, fotos, seguramente algún pase cómico con el público, tal vez participativos, un montón de espectros o cosas que el comediante que piensa toda la gama de cosas que puede pasar en el espectáculo utilizará a su favor para poder hacer reír a la gente. Los unipersonales son los típicos shows que encontramos de comediantes en teatro. Los comediantes que van a los teatros ya son gente que traslada mucho público, que tienen una convocatoria fuerte, y que suelen querer desarrollar su idea en una hora, hora y media máximo, que generalmente tiene los shows de comedia. Gente a la que nombro y me sucede, no los nombro, los invoco, y me pasa algo. Como a él, a él, al señor Antonio Ríos, señores. Y cantaba que se me abría el ojete, cantaba que cuando no estás... ¡Cantaba que se me abría el ojete! ¡Cantaba que se me abría el ojete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, señores! El maestro... Antonio Ríos. Así que bien, si ustedes son gente que les gusta el stand-up Ya tienen una mini guía de que shows pueden ir a buscar O a encontrar en el lugar donde vayan a ver stand-up Si están buscando algo relativamente barato Pero que se puedan divertir Pueden ir a un open meet y estaría genial Si ustedes quieren ir a ver algo seguramente bueno Y que pueden bancar un precio módico Vayan a un rotativo O vayan a un show de un elenco fijo Y si ustedes ya quieren ir a ver a alguien en específico Seguramente el valor de la entrada sea mucho más caro Pero van a poder ir a verlo a un teatro O tal vez también a un club de comedia Donde generalmente hay muchos unipersonales Así que espero que les sirva este video Esta mini guía de que tipo de shows de stand-up Van a poder ir a ver Hay que reír más en esta Argentina Hay que reír más en el mundo Las cosas malas pasan Y hay que ir a ver nuevos estilos Muchas gracias por estar Suscríbanse al canal Tocan la campanita de las notificaciones Y síganme en las redes sociales Arroba Negro Almeida en Instagram Y Negro Stand-up en Facebook Muchas gracias Y nos vemos en el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.